¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en el estadio más bonito de México Porque el día de hoy juega Rayados contra Toluca Ya no sé ni qué jornada es del fútbol mexicano Si Rayados gana, el día de hoy puede ser super líder de la Liga MX Además, no sé si alcanzan las líneas que están por aquí Pero va a ser un telón Porque el día de hoy Jonathan Orozco le dice adiós a las canchas de manera definitiva Y aquí estamos para despedir a uno de los últimos hilos de los Rayados Señoras y señores Recibimos a la familia Y a lo que nos lleva de hoy Jonathan Orozco ¡Gracias! 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 ¡Vamoooos! Bueno pues comienza el partido de Rayados contra Toluca No se que fue porque nada es Es un partido bastante importante para Rayados Porque si gana, el líder te da competencia ¡Uy! ¡Bien! ¡Gracias! 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 El último que se veía atrás es Andrade No es un jugador de Toluca De banda de Rosita Y como que por la lejanía Si se... Se alcanzan a cambiar ¡Ey! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Que error acaban de cometer! ¡Casi está ahí el primero del Toluca wey! ¡Vamonos! ¡Si! ¡Si! ¡Esto va a salir su izquierda! ¡Que toca! Le quedo muy incomoda a ver que dame ¡Si! 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 El Toluca está jugando con fuego El San Luis intentó hacer lo mismo De jugar abajo Y al final le terminaban clavando un gol muy fácil Esto es lo que queremos ver Un poquito más de toque de rayados Porque no le habían prestado casi nada al balón ¡Si! ¡Creo que están fuera de lugar eh! ¡Oh! Un minuto de aplausos Un minuto de honor a el Puma Chávez 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 ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡No! Es que todos se quedan en la puta linea wey Estamos muy lejos de ver un gran partido de rayados El Toluca nos lo está haciendo mal Pero también implica que No dejó jugar a rayados Están haciendo muchísimo, pero muchísimo tiempo En todo lo que pueden Pero bueno, ya han sido 25 En este partido no hizo a Gallardo dar Algún pase con ventaja Todos son a donde está el jugador Llevan como 4 pases así Y se han desaparecido a grandes oportunidades Porque retrasa la jugada Le están haciendo falta a Roma wey Que buena barrida Que humano Que mano de andrada wey No te pases y lanzas No, Romo Bien Si Que feo centro 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 Minuto Minuto 34 No genera mi madre Si lo que hace no hace mal Bien cortizo Lo que hiciste wey Ya ¿Por qué no se la tocas, cabrón? ¿Alguien? No mames No puede ser cierto Cabrón Mira donde tiene que venir Canales a recoger la pinche pelota Y mira todo lo que tiene que recorrer wey 50 metros Porque no Nadie se le prende el puto Ojo wey Para venir a agarrar balón Ya tiene como dos autos checando Obviendo ver que pedo el árbitro Pero no No se decide Después de la televisión El campo Y la sesión es Inpegar Bien Encapar Uhhh 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 Nadie sabe que puto se está marcando el árbitro wey No mames Que pedo fue Santander Y otra vez a este cabrón haciendo tiempo Uhhh 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 Ya hace poco tiempo parece que Rayao no hizo ningún cambio Vamos a ver como les va la segunda mitad Y ojalá que el peluca no se coba a tiempo De cualquier cosita que pueda Y los de Rayao siguen peleando con el árbitro Por la extensión que quitó Y esta marcando muy mal En general Ya lo saben como es Pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cabrón! Y lo estas habilitando cabrón El que viene del otro lado El árbitro dijo que siga El árbitro dijo que siga Pero para mi era un penalote wey Del tamaño de la falta que le hicieron hace rato A ver te amo creo ¡Pásale! 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 ¡Bien! ¡No cabrón! ¡No cabrón! ¡No cabrón! Otro primer palo wey ¡No! ¡No! ¡No wey! ¡Nadie llego! ¡Bien! 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 Cabrón, ¿cómo que tiene que venir a lateral? Oye, oye, lo que estamos logrando hacer Ya tiene como 8 o 9 segundos que marcaron la falta Y no hay ni siquiera agarrar el puto valor a los descolidados ¿Dónde está el que le ayuda, cabrón? Venga, 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 aquí tiene que salir algo, cabrón Otra primer palo Uy, uy, uy No lo va a matar, güey Sí Pátalo No, cabrón, ¿por qué no te asentían? Sí No No No, güey ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Háblense No mandes Minuto 66, güey Ya el balón dijo que no va a entrar Y el sano no hace ningún chingado cambio Ay, güey Sí No No, cabrón Gallardo Es que ya se la saben, cabrón Es la única cabrona que hace ¿Cómo eso no va a hacer falta, güey? ¿Cómo eso no va a hacer falta? No No, güey ¿Qué pedo con este árbitro? Venga Uy, güey Ya salgo, cabrón Ya salgo No, mami Ya Abre A huevo, cabrón Al fin se viene en cambio Tres de jalón Brandon Vázquez El Chespi Y no alcanzo a ver quién más Ok Al parecer el otro jugador Que me ha ganado de ver Allá De casito No, a huevo, bandere 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 Te la pudiste, güey Sí Sí Heeey Sí No No, cabrón Dentra Bueno Bueno, se va a ver Terame que no tomó su mejor partido el día de hoy Entra Brandon Vázquez Sale Arteaga Y entra el Tecatito Va a bajar Gallardo A la lateral por la izquierda Y también al parecer va a entrar el Chespi Por Cortizo Puede ser Sí Cortizo por Oh, por Maxi Maxi Messi y el Tecatito No los tienen Y otra vez El Toluca Haciendo tiempo Minuto 85 Jugadores Esos Así No mames Callardo Cabrón ¡Fuera de lugar! ¿Fuera de lugar? ¿De dónde? ¿Quién? Tienen que checarla ¿Qué ha pasado en la venta, eh? Ni siquiera han dicho cuánto tiempo se va a agregar Perdón, man, desde el primer tiempo se agregaron 7 ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Nos mames Robo! ¡Cómo va a tracer eso y esta! ¡Vamonos! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Ese puto balón no quiere entrar wey Ese puto balón no quiere entrar Y en todo este puto tiempo No le ha sacado ninguna puta tarjeta a Bonsi wey Vamos Padrani vamos wey, es la perra ultima para ruper ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Otra vez, güey! ¡Güey, sea lo que sea, tiene que ir él al bar y checar, güey! ¿Qué, güey? ¡Güey, cómo no va a ir a revisarla, güey! ¡Güey, qué, qué! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Cómo se la tienen que dar a lateral! ¡Güey, aquí está con dientes! ¡Güey, qué! ¡Vamos!